Seres o posibles entidades que son captadas gracias a la sensibilidad de las cámaras de seguridad que nos muestran esta realidad que no se ve a simple vista. A decir de los expertos en Rusia, serían posibles entidades extraterrestres. La cámara de seguridad está ubicada fuera de la casa. En estas imágenes se puede ver a una esfera perfectamente suspendida a baja altura y de tamaño considerable. Esta mujer está grabando con su cámara la pantalla del monitor mientras habla con su celular con otra persona acerca del extraño fenómeno. Dentro de esta se observa algo que se está moviendo. Los antecedentes los encontramos en cada uno de los casos que vamos a comparar a continuación. Se ve lo mismo, una especie de proyección o esfera y dentro, tres seres de morfología extraterrestre. Esto no parece una casualidad. Marzo del 2011, en el río de Janeiro, Brasil, el abogado José Ferreira cantó con su cámara de seguridad que está ubicada fuera de su casa y justo sobre su coche en una esfera donde se pueden observar a tres seres de morfología como unoide a su marzo. La cinta se ve con caridad como si estos seres estuvieran sobriendo el resultado de esta visión. Se ve con claridad a la luz. Moscú, 10 de septiembre de 2003, la investigadora rusa Olga Manita Anato Leivna recibe un video tomado por una cámara de seguridad dentro de una instalación militar. En esta se aprecia con claridad lo que parece ser una proyección o una esfera y en el interior se ven tres seres, moviéndose como si se estuvieran asomando por ese medio hacia afuera. En los acercamientos podemos tocarle las siluetas perfectamente, como los llamados grises. Si eres lo que eres con cabezas, yo me ofrecio una política. Ahora, compare con las tres imágenes que hay en estas y podemos confirmar que en cada caso se puede obedecer dentro de estas proyecciones. San Francisco del Rincón, Guanajuato, captó algo inusual. Alejo García nos envió al correo electrónico buzonovni, arroba tercermilenio.tv, las imágenes que acaba de ver en la pantalla. En estas se aprecia con gran claridad como la cámara de seguridad capta algo que no comprendemos. Observe la grabación. En nuestro análisis solo podemos ver una extraña rueda. Aplicamos algunos filtros y solo podemos ver un poco mejor su estructura, pero no se aprecia con claridad. Otro aspecto importante. Dereza una cámara de seguridad en una casa de Los Ángeles, California, captó en por lo menos dos ocasiones objetos esféricos que cruzan en frente de la cámara. Incluso uno de estos se mantiene casi estático frente a esta. Vea con atención. Es importante observar cómo presenta movimientos inteligentes. El canal 1 de Noticias de Rusia presenta las imágenes captadas por una cámara de vigilancia a un costado de un camino.